Fabián, ¿qué pasó? Bueno, aquí estamos. Esto es 24, la intersección entre La Rioja y Catamarca. Este auto circulaba, este taxi circulaba por calle La Rioja. Iba a seguir por Catamarca. Por 24 de septiembre venía otro auto a alta velocidad y le da, vamos a acercarnos, en la parte de atrás del taxi. Si ustedes ven, el impacto es en la rueda trasera. Lo da vuelta, lo da vuelta y a partir de ahí queda en el estado en el que está. Vamos a tratar de hablar con el chofer del taxi. Fíjate, hay una cuadra, una vez que cortamos la comunicación, hicimos una cuadra y nos encontramos con esto. Hola, buen día, ¿qué tal? Estamos en vivo para los primeros. Bueno, quería preguntarte qué es lo que ocurrió. Venía circulando con pasajeros sobre La Rioja, llegando a Catamarca. Vino un coche de Forca Blanco, a toda velocidad. Frené yo, él nunca frenó, quise yo acelerar para que no me chocase y lo mismo me pegó atrás. Se dio la fuga para la esquina, me quiso tirar la bronca, estaba alcoholizado y se fue. Y yo creo que la policía lo encontró en la San Lorenzo 1060. Y de ahí fue otra cosa. Ya no vinieron, dijeron que tratemos de solucionar con temas de hacer denuncias para que el seguro cura lo dan. Yo quedé golpeado nada más, el pasajero que venía conmigo se bajó, me dijo que tenía que trabajar, no estaba muy golpeado y ya también se retiró. Pero hubo una sugerencia de parte de la otra persona, nada. Me amenazó, me amenazó, me quiso culpar a mí y bueno, no se podía hablar por el estado de ebredad que tenía. Y de golpe apareció como 30, la policía, como 30 móviles y nos corrieron a nosotros. ¿La policía lo hizo? Sí, se fueron para ahí, donde estaba el auto de él que estaba chocado y sí, directamente que hagamos la denuncia y que asentemos por el tema del seguro. Nada más. Si en el caso hacemos dos saques, quizá no lo cubría el seguro. Si en dos saques no les cubriesen. Porque el muchacho estaba golizado. A ver, acá hay una situación. Vamos a seguir el tema. Porque, no quiero adelantar nombres, pero sería una persona conocida. Podría ser una persona conocida. Vamos a ir a la comisaría primera. Vamos a ver, porque sabemos que el otro auto no estaría. Esto creo que corresponde primero, porque si no vamos a ver en qué comisaría corresponde. Pero creo que el otro auto no estaría en la comisaría. Y como dice el chofer del taxi, no se habría realizado dosaje. Ni a él, ni al otro vehículo. Claro, pero Fabián, ¿y dónde está el otro rodado? ¿Y el otro rodado dónde está? Se fue. Se fue. Sí, pero ahí el señor del taxi, el chofer del taxi, dijo... Se fue y terminó. Lo encontraron San Lorenzo al 1000. Ahí lo encontraron. Tratando de esconder el auto en el departamento. En un departamento, no sé de qué. La policía lo encontró y bueno, después nos llamaron. Hicimos hablar con él. No se podía hablar con él porque estaba nervioso y bueno. La policía nos dijo... Pero ahora, el vehículo me imagino que ha sido secuestrado. Si comprobó que participó de un accidente de tránsito, tiene que ser... Retenido y trasladado a la comisaría correspondiente. No sé si es primero o segunda, ¿eh? Vamos a averiguar. Claro. Pero otra cosa que todavía no lo quiero adelantar, pero cuidado, Omar. Podría ser una persona ciertamente conocida. Bien, aclaramos que... A ver, si no hay... Entiendo yo que si no hay denuncia por daño físico y son solo daños materiales, no procede el... El secuestro de vehículo. El secuestro de vehículo ni losaje. Queda todo en daños materiales y lo único que se saca en la policía, si se quiere, es una constancia para que los seguros trabajen. El tema es, si hay dosaje y da positivo, generalmente lo que hace el seguro es transferirle la culpa a quien conducía el vehículo, ¿no? Claro. Porque... De todas maneras, estaríamos hablando de una persona que conduce ebrio. Claro, el señor, el conductor del taxi, ¿la conoce a la persona que manejaba el otro auto? A ver, voy a ponerle el retorno al amigo. No, no, solamente pregúntale si lo conoce, Fabián. ¿Usted no conoce a la persona con la que chocó? No, no, no lo conocía. Los colegas míos son los que lo conocían. Lamentablemente no lo conocía. Pero bueno, después por intermedio de los chicos, mi colega, saltó a la luz quien era. Que bueno, hasta ahí después como se solucionó, por palabras, quedó ahí. Vamos a sentar una denuncia para que los seguros directamente se hagan cargo de los arreglos. Ya que no hubo lesionado. Mi pasajero se bajó normal. Yo estoy golpeado, pero no al extremo. Así que bueno. Espero que aparezca el responsable y cubra los daños materiales de su vehículo. Y en eso estamos, en eso estamos. Vamos a ver qué pasa y supuestamente se va a sentar una denuncia. Nosotros lo que estamos acá haciendo es traer una grúa para que los retire al auto. Y... ¿Lo sucio o usted se ha hecho? No, lo sucio ha hecho. Lo sucio ha hecho. ¡Gracias!